Bueno, hoy estamos contentos porque durante la semana pasada, desde que se presentó hasta el día de hoy que comienza el funcionamiento, se han inscrito más de 350 abuelos, más de 350 adultos mayores para solicitarla primero por internet, y hoy vienen a partir del día de hoy, de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, donde todos los días de la semana, van a poder retirar los plásticos y funcionar con los descuentos y beneficios en más de 50 comercios de la ciudad de Paraná, que van desde farmacias, con descuentos del 10, 15%, hasta cine 2x1, casas de té. De alguna manera lo que buscamos es, por un lado, colaborar con la economía familiar de cada uno de los adultos mayores, y por otro lado también aumentar en muchos comercios la cantidad de venta y demanda que tengan en sus rubros. Este es como el objetivo principal de la tarjeta, bueno, hoy el día está un poco complejo en el término del clima, pero la verdad que hay mucha gente que ya ha venido a buscar su tarjeta, arrancamos a las 9 y ya entregamos más de 60 plásticos, y esperamos que a lo largo del día muchos vengan a retirar su tarjeta mayor. ¿Cómo es el trámite? El trámite es muy simple, tienen que venir a Montecaseros y Carbó, que es la unidad fija donde estamos entregando las tarjetas, simplemente con recibir la ciudad de Paraná y tener 60 años o más, puedan retirarla de manera gratuita. Y a partir de la semana que viene, una noticia importante es que empezamos con una unidad móvil que va a estar recorriendo distintos centros de jubilados, comisiones vecinales, distintos clubes de barrio, donde vamos a colaborar con la entrega directa de la tarjeta para aquellos jubilados que no tengan que venirse hasta acá, lo puedan sacar cerca de su barrio, y como dije al principio, de manera gratuita, un trámite muy simple, y no tardan menos de 3 o 4 minutos en poder obtener su tarjeta. Bueno, también a través del sistema de internet, alguna página, la gente puede acceder al mismo. Exactamente, nosotros por internet, uno puede solicitarla, y después solamente venir a retirar el plástico. Esto de alguna manera lo que facilita es que el tiempo de espera que tenemos acá es menor, nosotros estamos buscando todas las formas de poder optimizar que la dinámica entre que uno solicita la tarjeta y se hace del plástico sea lo más fácil, lo más simple posible, y sobre todo entendiendo que estamos usando el universo de 60 años o más, y hay gente que muchas veces tiene problemas de movilidad, queremos facilitarle eso y aumentarle el tiempo, digamos, que puede recibir de manera más rápida su tarjeta. Una vez que tengan el plástico, ¿cómo saber dónde tienen beneficios? Bueno, a través de internet y en redes sociales, emalucaniza.com barra tarjeta mayor, pueden entrar y van a ingresar y van a conocer todos los beneficios, estos 50 comercios que ya están adheridos. También esto agradecer porque desde que presentamos la tarjeta la semana pasada a hoy, hay más de 20 solicitudes nuevas de otros comercios que se van a incorporar, y tenemos como meta que de los 60.000 adultos mayores que esté en la ciudad de Paraná, podamos lograr por lo menos en los primeros dos meses, tener entre 5.000 y 10.000 tarjetas de plásticos emitidos. Gracias. 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 Gracias.